Ya no es broma, en serio Sale, sale, sale Chalet Por lo que cueste Por ahí, por ahí ¡Losario! ¡Chayota! Podría haberse bajado a la escalera Sí, abajo Ahorita que estuviera afuera, el de nosotros estuviera bien Y con la chica tan enterrada ¡Jale, chídele! ¡Sí, nos estás ahí! ¡Chúdele el malas! ¡Jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Jalele, jalele! ¡Aguante! ¡No te metes nunca, hijo de Cholmets, ayudar! ¡Puta madre! ¡Sí, ayudo a tu madre, jale! ¿Ahora sí ya no te hablas muelas? No, sí, ya me llamo, estamos asfixiando ¡Jale, joder! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Chayo! ¡No, Max, chico de Chacho! ¡Vete, dele bromas! ¡Jale, jale, jale! ¡Ya, dile que no nos hagas bromas! ¡Cabran! ¡Estaba bromeando, bech! ¡No de 10 veces! ¡Qué, güey, chare! ¡No mames, güey! ¡Voy, tú, güey! ¡Voy a reír, no, güey! ¡No, güey, se mete! ¡No, no, güey! ¡No, no, güey! ¡Ya me quisieron apuntar a hacer tirago! ¡Voy a ir a la salvecita, se todos descargan! ¡No, no, 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 pendejo! ¡No, no, pendejo! ¡No, no, pendejo! ¡Y ahora presiona el auto número uno! ¡Nomás el uno! ¡¿Cuándo estás bebiendo?! ¡Voy a reír que estás copiando! ¡No, güey! ¡No, bloques, hija! ¡Dese puta! ¡Chayo! ¡Chayito! ¡Ssssssssss! ¡Dale, güey! ¡Está es feo! ¡Solid! ¡Joder, la chumana así ya! ¡Lónica, hermano! ¡Ay, demé't! ¡Si me apreces a tu madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Presiona la puerta de abrir, wey! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Métale mi zapato ahí! Y luego cuando nos bajemos, güey, se queda tu zapato a tu lado. Si quiera que nos meta ahí, de tantito. ¡Chayo! ¡Vale, vale, dale! ¡Lomo! ¡Lomo! ¡Métale mi zapato! ¡Jala el mar, güey! ¡Hala, qué bicho! ¡Se dañaron el culo! ¡Aquí ya abrieron! ¡Aquí ya abrieron! ¡Aquí ya abrieron! ¡Mira! ¡Ya estamos casi acá abajo! ¡Ya abrieron esos cabrones! ¡Ya abrieron! ¡No, pues está atorado esa mano! ¡Está a mitad de enchiladera! ¡Sí, güey!